...de haber perdido todo, ¿no? Estamos acá. Techos, muebles, todo. ¿Qué tendría el segundo piso de este edificio? Segundo piso. Contrafrento, o sea, la manda de manzana. Contrafrento, sí. ¿Y el galpón de la distribuidora que estaba justo pegado a su departamento? Hay un departamento abajo que tiene un pequeño patio y un paredón que divide por... de... de... ¿Cómo es? De Torre Civil. Y yo estaba acostada y me vi cuando empezó el fuego, pero que se expandió, pero enseguida. ¿Cómo fue el momento cuando tomó conciencia de la magnitud del siniestro, señora? ¿En qué sentido? ¿Cómo, cómo, cuándo le avisaron, cuándo tomó? ¿Vio las llamas? Lo vi yo, yo lo vi. Y que crecían, pero a pasos agigantados. No.